Bueno, vamos a otro tema. Hasta 30 unidades tributarias mensuales multará el Cernapesca y hasta una unidad tributaria anual el Servicio de Impuestos Internos a quienes se infrinjan la disposición de veda biológica de la merluza que comenzó a regir este 1 de septiembre y que se extenderá por un mes en todo el territorio nacional. Es el producto privilecto para los paladares de los comensales. Se trata de la merluza, recurso del mar que por un mes permanecerá en veda biológica a objeto de multiplicar la especie antes de su extinción. La iniciativa que se aplica desde hace algunos años en el mes de septiembre cuenta con pleno respaldo de los hombres de mar quienes atribuyen la depredación de la especie a la indiscriminada faena de pesca de arrastre. Y nos interesa tener los bichitos para pescar este año, el próximo año y el año que viene porque es necesario esta vez e incluso hoy hay un agotamiento de este recurso y por recuperar el estado yo creo que hay que hacer un estudio, una revaluación y la edad debería ser un poco más extensa. Bueno, nosotros creemos que estas medidas son insuficientes. Al permitir un arte tan depredatorio como la pesca de arrastre, yo creo que el 60% que tiene, no 7 familias, sino que una sola familia que está actuando en este recurso, que es del señor Jan Stengel, un barco, una industria, tiene el 60% de las meluzas de todo el país, yo creo que no corresponde esta medida, únicamente tiende a favorecer a estos señores porque son insuficientes. Esta es una pesquería, está en estado de colapso. Mientras opera esta veda biológica, desde el estado se han comprometido recursos de mitigación por el mes de septiembre. Sin embargo, para el presidente de la Federación Regional de los Artesanales, Miguel Ángel Hernández, esta ayuda no está llegando a todos los afectados. Los bonos de mitigación, nosotros siempre hemos dicho que es un hueso que tiran sobre la mesa acá en nuestro sector porque salen favorecidas 51 embarcaciones en las cuales tienen resolución de pesca más de 200 embarcaciones, por lo tanto los pescadores tienen un derecho adquirido al tener una resolución de pesca en su RPA de su embarcación. Este martes una comisión integrada por el Cernapesca Provincial, la Ceremi Provincial de Salud, Armada, Carabineros y Servicio de Impuestos Internos fiscalizaron el cumplimiento de esta normativa en los puestos de comercialización de recursos del mar, esfuerzo y trabajo de San Antonio. Esta es una veda que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, ¿por qué? Porque el recurso está sobreexplotado y estamos llegando a un punto que es crítico para el recurso, por lo tanto este año se están intensificando todas las fiscalizaciones. Los puntos de control nuestros, ¿sabes que son las ferias públicas, solo las pescaderías, restaurantes, en el mar también embarcados, es decir, controles carreteros que son los puntos principales de fiscalización. El balance en este primer día de inspección fue positivo, ya que prácticamente la totalidad de los comerciantes y buena parte de los consumidores estaban al tanto del inicio de la veda, disposición que de infringirse podría significar duras multas a los infractores. Es una infracción de veda, por lo tanto las multas son altas, son sobre 30 UTM, que eso implica más de un millón y medio de pesos, más o menos, según cómo está la UEFA hoy en día. Por lo tanto las multas son bastante altas y los establecimientos comerciales también pueden ser clausurados por un periodo de tiempo determinado. En el caso de reincidencia las multas se podrían incluso duplicar. Al mismo tiempo se aplicaría una segunda sanción por parte del Servicio de Impuestos Internos que podría ir de una UTM a una unidad tributaria anual.